Edición de Medianoche, Midnight Edition, Chevy Silverado 2015 Z71 4x4, off-road, tenía que traerla al fango, es muy difícil aquí en Miami encontrar el fango, otra vez aquí filmando solo, vamos a ver qué me sale, tengo un pedazo de fango bueno aquí, un pedazo de fango bueno aquí, ahí en el bosque ya me entré y vi muchas cosas interesantes donde puedo pasar, pero están tirando tiros, entonces no sé de dónde vienen las balas, voy a tener mucho cuidado en lo que estoy haciendo, pero aquí la tienen, Chevy Silverado Midnight Edition 2015, increíble, esto es un batazo. Ok, querían fango, pues encontramos fango, metimos el camión en el fango, espectacular el lugar. El frente aquí está bien, bien tough, bien cuadrado, bien duro, el único cromo que tengo aquí son esta marquita de cromo aquí adelante, allá arriba está la antena y unas líneas que vienen aquí, déjame ver si la puedo enseñar después desde otro lugar con el drone, porque aquí hay líneas eléctricas grandísimas que la vi y si tuviera a quien me ayudara lo hacía aquí, pero así es muy difícil. La camioneta, qué les puedo decir, aquí tiene para halar que no se quede trabada, no es muy alta de abajo, no es muy alta de abajo. En mi opinión, el lado de la camioneta es el lado más agresivo, estas ruedas son de 18 pulgadas de aluminio, es aluminio pulido pero está pintado de negro, son ruedas Goodyear y son ruedas evidentemente que son para el fango porque está llena, las grutas que tiene ahí arriba son grandísimas. El step me encanta, me encanta que sea toda negra, me encanta que sean preocupados por mantener la tradición, si le pusieron midnight que es medianoche que sea toda negra, excepto Z71 off-road, negro aquí, negro el espejo, es su lado más fuerte, su lado más agresivo definitivamente. Aquí detrás la Silverado tiene el escalón para subir aquí, está muy bien porque lo hace muy fácil subir, recuerden que esta camioneta fue preparada para este, para este lugar donde yo estoy ahora, entonces eso está tomado muy en cuenta aquí. Vamos a ver, ya todo el mundo tiene la caída de la puerta trasera de aquí atrás de la cama, es una caída suave, en diferencia con las otras, esta lo que tiene arriba aquí, es una pintura, es una pintura que tiene una superficie que parece arena, que es para proteger esto completamente aquí adentro y se le pega muy bien. Las otras tienen un plástico, este más bien ha sido, es un tipo de plástico, pero estoy seguro que lo dan con un spray, porque se adapta a cada línea, a cada gruta aquí y queda perfectamente bien, tiene que darle adentro lugares para donde enganchar cosas y donde amarrarlas, eso está muy bien. Aquí tenemos los conectores, ok, esto puede jalar 7500 libras, se engancha acá, tiene sensores, esta camioneta yo me la compraría, sin dudarlo un segundo, a mí me gusta mucho. 5.3 V8 Eco T3, transmisión automática de seis velocidades, el power steering es electrónico, es muy bueno que sea electrónico, uno se tiene que ir acostumbrando a que eventualmente todo aquí va a ser electrónico, o sea no hay salida. Aquí dentro tengo los relojes que son cuatro arriba, los dos grandes abajo y una pantalla central, se ve muy bien, a pesar que he estado en la sombra, en el sol, se ve todo muy bien. Tengo aquí conexión para 3 USB, que me parece una idea fantástica, porque 3 USB, 2 del tipo encendedor antiguo, que ya eso casi no se usa, no sé por qué se lo siguen poniendo algunos autos, y uno que es el de las casas, el que se usa para las casas, ese sí está aquí adentro totalmente. Tengo control de estabilidad, pero aparte del control de estabilidad, tengo control para la estabilidad también del trailer que estoy jalando atrás y lo puedo controlar por aquí. Tengo el clima para dos zonas diferentes, los asientos con calefacción y aire acondicionado, los dos independiente uno del otro. Zonas de carga en las puertas, tengo para poner vasos, en el centro, aquí hay una para carga grandísima, el sistema de audio es Bose, suena muy bien, a mí me encanta el sistema de audio Bose, menos para monitorear cuando estoy grabando, porque entonces me cambia el sonido y cuando estoy grabando ya me gusta saber del sonido real, pero el sistema Bose suena muy bien, se siente cómodo, se siente muy cómoda, muy cómoda. Se maneja espectacularmente bien para estas condiciones, mucho torque, mucha buena aceleración, la suspensión está haciendo un trabajo muy bueno, absorbiendo muy bien todos los huecos y la cantidad de salto que da el camión. La suspensión se llama Z71 Off-Road Suspension, es una suspensión especial, igual que los muelles, son unos muelles que le llaman Rancho, que son también hechos especiales para esta camioneta. Tenemos Heal Descent Control, para cuando es muy empinada la bajada, controlarlo también. Under Body Shield, eso es una capa para proteger la camioneta por debajo cuando estamos en una situación como esta, esta camioneta se usa constantemente para meterla en el fango, en la tierra, en el agua, en la arena, en las piedras, entonces esa protección es para que dure más, para evitar que se oxide por debajo. Pero hay que tener cuidado aquí con tantos obstáculos, ondulaciones y demás. No la puedo comparar con otras en esta misma clase porque no las he manejado. Por mucho que he tratado de probar una Raptor, sigo esperando. Tengo memoria, dos memorias para los asientos y aquí en la puerta tengo todos los controles electrónicos de subir y bajar la ventana, pero aparte de controlar el cristal exterior de los dos lados, que por supuesto tiene el cristal normal. Y tenemos también el pequeñito para marcar la señal cuando uno va a doblar, ahí se ilumina y tenemos sensores también por todas partes que nos van corrigiendo constantemente. Si me acerco mucho a cualquier cosa, como en este caso, que estoy pegado aquí a unas matas que están bien altas, me marcan en el asiento pum 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 para que yo me despierte. Eso también pasa en las carreteras, cuando se acercan mucho al borde o a las líneas para que nadie se quede dormido. Está muy cómoda aquí adentro, aquí tengo una luz para iluminar por la noche y si tengo que iluminar la cama atrás, donde se carga, hay una luz independiente para eso. Como son roof, el espacio acá adentro es muy bueno, las terminaciones aquí adentro son muy bonitas porque tenemos costura y costura de verdad, pero el material es muy bueno, no es un material malo. Tenemos este material aquí adentro gris, tipo brilloso, que es plástico, pero envuelve muy bien a todo este sistema de audio y de navegación, donde tenemos el teléfono, la navegación, la Pandora, el setting, el home star, para estar conectado constantemente. Aparte, este carro es una hatchback, aquí me da internet para cuatro o cinco equipos aparte, si yo los tengo conectados ya al cuidado, o sea que la gente puede ir aquí usando el internet. Los asientos son muy cómodos, todo cuero por supuesto, en una camioneta de este nivel. El interior de la camioneta me gusta bastante. Mira, si te fijan ahora, yo se lo voy a mostrar, las alfombras de los pisos no son de tela, son de una goma, porque cuando yo termine aquí, que lleve este auto a mi casa, que saque la manguera, que no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana, para poder regresar aquí y hacer unas tomas con el dron, echarle agua y que no se ensucie la alfombra en sí. Eso, han pensado en todo eso. El espacio de atrás es muy bueno, aparte los asientos suben, los asientos no se quedan al costado, los asientos son de los que suben y dejan el espacio de atrás vacío totalmente. Eso me parece bastante bien también. Se siente que está fabricada sobre puro acero y hace su trabajo como tiene que ser. Estoy impresionado. La solidez de esta camioneta se transfiere totalmente a las condiciones de un gran todocarreno. La camioneta, le digo la verdad, estoy totalmente enamorado de ella. La camioneta, yo siempre las tuve, no tuve ninguna llena de moto, la que yo tenía siempre era la Ram 1500, pero probé esta Silverado, que es la primera vez que la pruebo, esta versión off-road, y la verdad que les puedo decir es que me gusta mucho. Mira, allá adelante tengo viniendo de frente el Homer H3, todos los carros que vienen aquí, que quieren cogerse un poquito de pango que hay aquí en Mayara, porque no hay en muchos lugares el pango y lo quieren aprovechar lo más posible. Son tres semanas seguidas que llevo haciendo videos. de camionetas pero cuando me las traen tengo que aprovechar porque va y después se pasan meses y no me traen una camioneta, esta Chevy Silverado está entre mis favoritas, me gusta mucho el paquete Midnight, ese paquete Midnight vale 1300 dólares extra, no se piensen que es solamente porque es una pintura negra, no, eso incluye varias cosas, ya lo saben este es mi canal por favor suscríbase si no están suscritos, todas las semanas videos aquí estoy haciéndolo solo, estoy haciendo un gran esfuerzo por poder terminarlos y poder hacer lo mejor que yo pueda dentro de lo que cabe, así que ya lo saben, mi nombre es Al Vázquez, nos vemos la próxima. Al Vázquez, nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!